¿Qué es lo más importante que no tenemos lesionados? Trabajamos bien, lo más importante es que no tenemos lesionados. Sabemos que tenemos un partido difícil, vamos a ir a afrontarlo como todos los partidos, pensando en ganar en principio y si no tratar de sumar de visitantes, que para nosotros es importante seguir sumando. Igual estas dos semanas hemos trabajado bien, te vuelvo a reiterar, lo más importante es que trabajamos bien y que no hay ningún lesionado, que no pasó nada, así que estamos preparados para hacer un buen partido, respetamos mucho al rival, pero creo que llegamos bien y tenemos que tratar de hacer un buen partido y sumar de vuelta. Estamos yendo por los caminos que hay que ir, creo que el equipo va a ir creciendo, va a ir de menor a mayor, pero en estos tres partidos creo que hicimos buenos partidos, inclusive pudimos haber ganado los tres, así que estamos conformes con lo hecho hasta ahora, pero seguimos alerta, es un equipo muy nuevo que por ahora viene haciendo las cosas bien y también comprometidos con lo que viene hacia adelante, va muy poco como para hacer una evaluación. Si tengo que hablar de estos tres partidos, sí, bueno, hicimos buenos partidos, creo que podríamos tener más puntos, pero bueno, estamos conformes con lo hecho hasta ahora. ¿Ya se te pasó el enojo con lo de Quilmes? Bueno, de a poco uno se va calmando, pero bueno, tenemos que aprender que no hay que regalar nada, porque el partido de Quilmes fue un partido donde nosotros fuimos superior al rival y por un agarrón en el área nos quedamos sin nada. Ya está, ya lo hemos charlado, ya lo hemos hablado, no pasa nada. Durante el año seguramente nos vamos a equivocar todos, así que no hay ningún problema, pero tenemos que estar atentos porque en este campeonato donde descienden seis equipos, por ahí por un punto te vas al descenso, o por ahí por un punto entras al reducido, entonces no hay que regalar nada, lo hemos charlado y ya está. Después nos recuperamos bien, le ganamos bien a Sarmiento y bueno, ahora hay que ver, tenemos la prueba esta de visitante donde queremos sumar. Sería importante para el grupo sumar en Jujuy, porque es un partido difícil. También saben ustedes que el fixture lo tenemos bastante complicado, tenemos que ir a todos los lugares más lejos y en el Nacional B eso influye, así que es importante que empecemos a sumar afuera. Jujuy.